La vida es una asociación de años ¿Te cambiaron la medicación? ¿Qué es lo que pasa? Nacho, vos no estás bien Yo estoy fantástico Yo no estoy bien, pero vos tampoco estás bien Yo estoy fantástico No, Nacho No, porque yo te asfixio Yo te asfixio Yo te fagocito, yo te abrumo Yo te abrumo, yo lo sé No me preocupes nada No, mi vida, pero ¿quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo Lo que importa Es que si yo sigo así, vos me vas a terminar odiando Y yo no quiero que me odienas Yo no te odio, te amo, mami, podés ser de eso Así que estuve pensando que lo mejor es que... ¿Qué es, mi amor? Que a partir de este momento Cada uno haga su vida, Nacho Somos tu guía, queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Somos tu guía, queremos cuidarte Te amamos y no vamos a abandonarte Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés Enfócate Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés Enfócate Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Confiar, 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 confiar Todo lo que te propongas lo conseguirás Vas a salir al mundo Vas a brillar Y en 12 cuotas fijas Nos podés pagar Te amo, te bendigo Estás tomado Te amo, te bendigo Estás tomado Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos la fórmula Para ser feliz Somos los tramas Y arreglamos sus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz ¿Vos te querés separar de mí? Sí, no ¿Cómo sí, no? Definite, me estás diciendo que me ahogás Que me asfixiás No sé, faltaría decir, no sos vos, soy yo No te estoy diciendo que te voy a dejar, Nacho Me lo estás diciendo de alguna manera Te estoy diciendo que tenemos que tomar un poco de distancia Que tenemos que cambiar el aire ¿Y ir a vivir a Córdoba? Nacho, seguime lo que te estoy diciendo, por favor Te juro que te estoy siguiendo a muerte Bueno, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que estar juntos Together, ¿entendés? Pero no tan empastados, no tan fagocitados Cada uno por su lado, pero juntos Eligiéndonos, ¿entendés? Yo, por ejemplo, ahora voy a tener el programa mío Y bueno, yo estoy con muchas cosas importantes en este momento, ¿entendés? Prueba de cámara, prueba de vestuario Prueba de maquillaje Prueba de sonido Prueba, 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 prueba ¿Te puedo acompañar? No, es que seguime, Nacho Te estoy hablando justamente de ese post Yo te extraño También tenés que tener tus actividades No quiero ninguna actividad Así como tuviste tu libro Tenés que tener actividades ¿Entendés? Entonces, pensá, no sé Hacer alguna labor terapia Pintado de plato en cerámica Hacete un curso de mi Malvón y yo Body painting Algo, ¿entendés? Algo que te separe de mí Pero de alguna manera Nada más me entiendes lo que yo te estoy diciendo, ¿no? No Bueno, y ahora disculpame Porque me tengo que ir a una reunión con Leo Estoy un poquito apurada Nacho, es por nuestro bien, mi amor Yo te amo Vos y yo juntos Pero no empastados Permiso ¿Qué es esto, Emanuel? Es que no ¿Qué me estás haciendo, Emanuel? No, no puedo creer No, 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 no Coco, 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 por favor Antonia, Antonia, vestito, Antonia No lo puedo creer No, no, no es lo que vos pensás Por favor, dejame que te explique ¿Qué me vas a explicar? Lo acabo de ver con mis propios ojos ¿Qué me vas a explicar? No, pero, escuchame Porque ella me pidió que le haga unos masajes Y de pronto le dije Ponete cómoda Se sacó los lentes Se soltó un poquito el pelo Y bueno, y se transformó Coco Vos me vas a explicar a mí Que ella se transformó Vos me vas a explicar a mí ¿Sabés qué? Yo te voy a explicar algo a vos ¿Qué? Acá se termina el dúo dinámico, ¿entendés? Acá se termina nuestra amistad, ¿entendés? No, Coco, no, no Para siempre, Emanuel Nuestra amistad, no No, no me digas eso Coco, nuestra amistad No, Coco Una cosa Yo te digo algo Mirá, no sé exactamente Porque no me quedó claro Cómo fue el tratamiento en sí Pero te digo algo Mírame Como nueva me dejaste Gracias No, tira Gracias ¿Cómo estamos? ¿Nerviosa? Y sí Sí, para qué te voy a mentir Estoy muy nerviosa Y también a la vez estoy Exultante, rozagante Ambulante Y todo lo terminado con Ante, ¿no? Porque este proyecto es para mí Tan importante Leo, soñé toda mi vida Con tener un programa de tele Y ahora estoy a punto de cumplirlo Estoy tan feliz Bueno, en momentos como este Necesitas contención La contención de alguien Que te comprenda Alguien como... Nacho Sí Sí Sí, alguien como Nacho Lo que pasa es que, bueno Yo estoy tan ocupada Con mi programa Y con mis cosas Y él... Bueno, podemos ver Si lo convencemos De que se suba a tu programa No, no Justamente no No, porque estuvimos hablando Con él largo y tendido Y realmente nos damos cuenta Que es muy importante Para la pareja Que cada uno tenga Su propio espacio Su propio proyecto Para no... Para no empastarnos Bueno, bueno, bueno Por eso la independencia Es muy importante en una pareja Entonces Que él tenga su propio programa ¿Te parece? Bueno, Débora Me parece que Que una pareja exitosa Los dos, cada uno Con su programa de cable Funciona o no No sé Débora El apoyo mutuo En una pareja Es fundamental Es uno de los principios Fundamentales Del método Camas Bueno, entonces Las presentaciones Tenemos las reuniones ¿Ya están? Sí, tenés toda la agenda Completa Mañana tenés reunión Con el jefe de la editorial Con el jefe mañana 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 con el jefe Oh, Dios Te amo ¿Te duele la capocha? ¿No? Sí, tengo una jaquera Guau ¿Querés que te haga masajes? Yo sé hacer yatsu No, yo sé, yo sé Pero mira La verdad que los masajes No me gustan No toques más No es personal Pero no te gustan los masajes No, la verdad que no ¿Y no estarás empachado? ¿Querés que te tire el cuerito? No, mejor tráeme un tecito ¿Tecito con limón y azúcar? ¿No te tiro nada? No, no, no Bueno, tecito con limón y azúcar Y poco de lechona Opa, opa, opa Qué caspeadita que la calza, ¿no? Ah, sí Qué brilloso el vestidito Qué lindo Preciosa te queda, che Sí Estás bárbara Y vos estás brillante Hay que rascar la guisá No sirve para nada ¿Por qué rascar? Para nada Me mandaste a espiar Y toca timbre No, no, pero pará Es muy importante para mí Está trabajando muy bien Sobre todo con el tema De las presentaciones del libro Mirá, Nacho Estuve hablando con Leo recién, ¿no? Y la verdad que me tiró una idea Que a mí no me parece tan buena Pero, qué sé yo Yo la estaba pensando Y a lo mejor, qué sé yo Te la tiro ¿Tirá? ¿Qué te parece tener Un programa propio de televisión? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos, Nacho ¿Con quién estoy hablando? ¿Vos? No, tengo una caída Yo no, a mí no me gusta la televisión Detesto la televisión Aparte doy mal La gente me ardejo de 60 años Eso es precioso ¿Por qué? Yo soy buen mozo Soy cari lindo Y saco que cualquier cosa es algo Bueno, pero escuchame, escuchame Vos pensalo de esta manera Porque yo empecé como A pensar un poquito la idea Y al principio no me gustó tanto Debo confesar Pero después empecé a decir ¿Y si eso lo ayuda para vender libros? Y por ahí ¿Quién te dice que eso Te dispara a la venta? Puede ser Pero no, es una locura No, mirá, Nacho Locura es tragarse el bigote Y no escupirlo Así que, no sé Pensalo, ¿sí? Sí, Selena Débora es una persona humilde Mirá, no sé Sino la más humilde Que conozco yo Vos pensá que mañana Ella empieza el programa Ella es una estrella Ay, se me cayó la argolla Bueno, después la junto Analia, cortá el teléfono Analia Es carismática Es un derroche de glamour No me sale la palabra Que te quiero decir, Ángel Cortá el teléfono Que tengo que hablar con vos Analia Y tal que te morís Tengo que hacer de Yuya Me va a hacer hacer El número de Yuya No, te morís muerta No sabés la ropa Que me está preparando Analia Cortá ese teléfono ¿Qué hacés? Cortame las piernas Sacame un órgano Antes de cortar esas piernas O quitarte un órgano Hay que ver qué hacemos Con este ombú Que te pones a diario En la cabeza Basta, Analia Basta Basta vos, Manu Basta vos Estoy desesperado Estoy desesperado Necesito tu ayuda Tuve una discusión con Coco ¿Entendés? ¿Te peleaste con Coco? Sí Bueno, yo estoy de parte de él Mirá qué fácil Somos primos, Analia Somos primos Hay un lazo sanguíneo, Analia Estoy desesperado Estoy angustiado Es verdad Largá Largá Resulta que, bueno Viste que, según cuenta Coco Cuando se reúne en una oficina Con Antonia Parece que ella es un transformer ¿Qué? Se transforma ¿En qué? Me pidió que le haga unos masajes Yo estaba hablando por teléfono Y entonces, de pronto La veo como que se me tira encima Porque se quita el anteojo Se suelta un poco el pelo Se me vino Como una loba Como una loba Así me siento yo ¿Qué? Como una loba ¿Qué? Como una loba Desde los 15 años Tengo que soportar Escucharte cantar Como una loba Fue lo mejor Igual de tu fiesta de 15 Yo no tuve Fiesta de 15 años ¿No tuviste? ¿Fiesta de 15 no tuviste? ¿Y qué vestido me puse? Ese que tenía el negro acá Porque te hacía cintura Basta Analia Basta, basta Basta Te vuelvo a relato Entonces ella se me viene Como una tromba Me agarra así desenfrenadamente Y me dice Por favor Por favor Anda, llámalo Coco Y decirle que estoy en llamas ¿Qué hiciste? Ah, no Me quedé ahí duro Como una estaca ¿Pate y tieso? No va que nos ve Coco Y ahora me tenés que ayudar A convencerlo Por favor Que yo no tuve nada que ver Manu ¿Cómo sé yo Que vos no tuviste nada que ver? ¿Cómo lo sé? Analia Te lo estoy contando ¿No? Yo no puedo Manu Confiar En un hombre Que es capaz de cortar una llamada Y sacarme de cuajo El postizo de Ale Campos No puedo confiar en vos No te soporto Analia Bueno, entonces Les cuento Hablo con él Con Nacho Y le digo Nacho, mejor sería Que vos tengas tu historia personal Yo tenga la mía Que mejor el encuentro Entre dos personas Desde ese lugar Él con sus actividades Yo con las mías Hablo con Leo Leo, se le ocurre una idea brillante A mí me pareció al principio Medio rara Pero después pensándolo bien Dije, no Puede estar bueno Que él tenga su propio programa Nacho con su propio programa Yo lo podría guiar Digo, por mi experiencia Y porque yo Voy a sacar mi programa antes Y bueno, realmente siento que Te puede ser algo bueno Para los dos ¿Qué me dicen? Digo, que deberías probarte este El D-31 Fíjate, esto tiene buen aro ¿Qué? Es un corpiño Que sostiene bien Pero tiene una forma muy sugerente Lo que es de las orejitas de Minnie Pero eso me lo habías ofrecido a mí Pero no es chico Pero bueno Pero si uso el mediano Mejor Porque me va a realzar Me va a subir Déjolpen, déjolpen ¿Mi mejor amiga y mi madre No son capaces de escucharme? No ¿Cómo no vamos a ser capaces de escucharte? Lo que pasa es que Siempre estás con lo mismo Con lo mismo Y ahora estamos acá con él No, no es lo mismo, madre No es lo mismo No es lo mismo Yo estoy contando otras cosas Estoy contando del programa de Nacho Que esto es nuevo Esto es desde ahora Fresco, fresco Comprendo Pero vos estás siempre organizándole las cosas Así, hombre Digo, ¿qué sos? La mujer o la madre Esperate Este, por ejemplo Para vos Es chico Si bien es chico Pero levanta bien de acá Sostiene, ¿comprendés? Perdón, perdón Yo soy la mujer, ¿eh? No soy la madre Soy la mujer ¿Sos la mujer? Así que firmó el divorcio Te felicito No, con esto ya te fuiste a carajo Porque, sí, con este es tan chico Que si yo me pongo ese Saco seis tetas Al principio me pareció una idea Bastante mala Pero lo pensé Y dije, ¿por qué no? Un programa para hombres Por hombres Hecho por hombres Buenísimo Bien, ¿no? Te gustó Te gustó Me sumo totalmente Hace tiempo que una idea Me ronda en la cabeza Y digo, ¿por qué no? La frase El matrimonio se puede evitar Bueno, puede ser Pero, ¿otras opciones? ¿Qué puede ser? Eh, pregunto, ¿no? Sí ¿Para qué me llamaste? ¿Querés que limpie el escritorio? ¿Seis veces lo limpio hoy, Nacho? Y sí, sí Es lo único que sabés hacer Así que, limpiálo ¿Qué pasa? El tono El tono El tono me lo baja No, no, no Nacho, por favor Poné orden ¿Por qué se mete? Chicos, somos un grupo Sí, somos un grupo Grupo de trabajo, puede ser ¿Eh? Quiero decirles algo Cuando yo encargo un libro O un éxito Pues yo, si no Si no, éxitos No lo creo Si yo pienso en el título, ¿no? Fundamental del título Y ahí empezar a trabajar Así que ¿Me pueden sugerir nombre del programa? Un mundo sin mujeres No La esperanza es una ensalada verde No Hombres y nada más Marxismo y nutrición Marxismo y nutrición Los hombres y las cuotas alimentares Un poco dogmático Pero algo más sensible, te pido Algo más sensible Coco, sí, te escucho Los hombres también lloramos Por favor, estamos en un... ¿Qué te pasa? Él dijo que podíamos colaborar Tratando de colaborar Él me llamó y yo le pregunté ¡Me encantó! ¡Me encantó, me encantó! ¿Puedes repetir? Los hombres también lloramos ¡Esa! Esa me gusta, me gusta Los hombres también éxito Es un éxito Lo siento, pero sí No, no, pero cuando lo siento Lo siento, de verdad Te digo, es un éxito Vamos en prime time, prime time Los hombres también lloramos Prime time Reventamos el rating Reventamos el rating ¡Miren anunciantes! La torta policitaria va a ser nuestra Willy, vení, compadá Quédate, compadá Quédate, compadá Quédate, compadá Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Los hombres también lloramos Cuando se entere la arquitecta Que yo le puse el nombre al programa No lo vas a poder creer Yo no entiendo, mamá ¿Por qué te pones tan pesada con el tema? O sea, ¿por qué hablas tanto de mi casamiento? De mi casamiento, de mi casamiento ¡Ay, Dios! Y yo lo que no entiendo Es que una mujer tan inteligente como vos Siga soportando Ser la concubina de Nacho Camas Adiós, mi concubina ¿Vos qué opinás? Totalmente de acuerdo Mira, mamá Yo quiero que vos entiendas algo Las personas que estamos in love Las que estamos in love de verdad Enamoradas de verdad A nosotros no nos sostiene Un papelito Un simple papelucho ¿Me entendés? Bueno, y yo te voy a decir una cosa Hace como vos quieras Porque eso suene muy bien Los sentimientos suenan bárbaro A mí lo que en este momento me sostiene Es un soutien Un buen corpiño Y me voy a guiar por eso Está muy bien Llevo ese No, ni lo que este me lo quedo yo Estás loca Porque para mí no tiene importancia ninguna Ni un papel Ni un sentimiento Para mí lo principal Chicas, es un buen corpiño Entonces un día lo usás vos y otro yo Ah, no No Este para mí Coco Eh, Coquito Eh, háblame Coco Te voy a preparar un cafecito No quiero Eh, bueno Un tecito rico No me gusta el té Bueno, no te gusta el té Un mate Este seguro es un mate No sabés Con cascarita de naranja Peperina Mirá Manuel Vos no sabés preparar mate No sabés cebar mate Sí, sé, sé, Coco Sé preparar mate Por favor Ya te expliqué que fue toda una confusión ¿Una confusión? Sí, jamás te haría daño Jamás me haría daño Eso es lo que vos lo haces un amigo ¿Eh? Clavarle un puñal por la espalda No, Coco Ya, de verdad Sos una persona muy importante Muy importante Sí, Coco Fue lo peor que me pudiste hacer, Emanuel Me traicionaste ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Mirá Te pido perdón así De rodillas, por favor Pero no seas ridículo Pero parate Hace el favor Vos no tenés código Así no se perdona un amigo ¿Sabés cómo se perdona un amigo? Sí Rompiéndole la boca Y te voy a romper la boca Te voy a arrancar la cabeza Te voy a sacar diente por diente ¿Entendiste? Pero no acá Afuera Coco Te espero afuera Como en la cancha Te espero afuera Gonca Coco, ¿me vas a pegar? Coco ¿Me vas a pegar? Ay, me va a pegar Ah, me va a pegar Pero lo que no entiendo Es que una mujer tan inteligente como vos Siga soportando Ser la concubina de Nacho Camas Mi vida, mi vida Tenés unas ideas fantásticas para el programa Nacho, estoy trabajando No, querés escuchar Por favor, escucha esta Escucha, escucha Adivina qué pensé Como nombre del programa No, no sé No se me ocurre, Nacho Los hombres también lloramos Qué lindo Golazo Es un golazo, ¿no? Es un golazo, ¿no? Es un golazo, ¿viste? Es un golazo Bueno, tengo que hacer unos llamados Entonces Nacho Ya te estás en esta mamita Vas a ver, vas a ver Es fundamental el nombre Es fundamental el nombre Yo quería hacer una pregunta Zoe, la gráfica para el programa Los hombres también lloramos Los hombres también lloramos Sí ¿Cuánto antes, dale? Sí Sí, buenísimo Sí, mamá Te decime Nacho, te quería hacer una pregunta Sí, claro, claro Vos y yo ¿Cuándo nos vamos a casar? No sé quién llama Hola Llama al interno de acaso Es decir Los hombres también lloramos Nacho Los hombres también Nacho Sé que están todos muy ocupados Pero quiero contarles ciertas novedades La primera, como todos saben Mañana es el arranque del programa de Débora Que seguramente va a ser todo un éxito Porque es su momento, es su programa Y cuenta con todo nuestro apoyo Va a ser un éxito Sobre todo porque yo estuve trabajando En todo el terreno espiritual Y le va a ir bien, te va a ir bien Bueno, gracias mamá Por confiar en mis actitudes artísticas también, ¿no? Pero si yo tengo un saber y tengo un don ¿Cómo no te voy a ayudar, hija? Otra novedad es que también Nacho Va a tener su propio programa Sí, los hombres también lloramos Vamos, Nacho Me quiero agradecer a todos esta posibilidad Y devolver con calidad tanto cariño, ¿no? Sí, yo quiero decir realmente que, bueno Obvio, aunque Nacho y yo no estemos casados con papeles Yo lo voy a apoyar Como hago siempre con sus cosas Pero bueno, no es el momento ahora De hablar del programa de Nacho, ¿no? Digamos, ahora es el programa El mío es el que realmente está por salir No, 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 Débora, no, no Es el momento de hablar del programa de Nacho Porque el programa de Nacho Y esa es la gran novedad También sale mañana ¿Qué? Que el programa de Nacho Y esa es la gran novedad Ya te escuché, ya te escuché ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Que tuve mirado la grilla Y el programa de Nacho Antes o después del tuyo También sale Si es que estás preparado Nacho Somos los llamas Te arreglamos los tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz